Oye, estoy terminando los entrantes. Venid que os voy a enseñar lo que he preparado. Pero bueno, flipo con la cuchara. Mamá, ¿qué te tengo dicho? Que las burbujas se van igual. Lo de la cuchara es una leyenda urbana y es que además es muy cutre. Lo que hay que hacer cuando abres una botella de cava es terminarla. Lo que pasa es que no hay que esperar a los postres. El cava muy bien con el jamón, con el marisco, con las gambas, con el foie. Buenísimo. Lo has oído, mamá.